...incautó casi 2 millones de dosis de drogas. Son procedimientos que fueron concretados en la zona fronteriza por el OS7 de Antofagasta y el LOA, conforme a la estrategia antidrogas que está aplicando Carabineros de Chile para los efectos de evitar el ingreso de drogas por pasos habilitados y no habilitados de la denominada macrozona norte, como también para evitar que esta se desplace por las diferentes zonas del país. Se ha generado esta incautación de droga. Fíjate que hubo una entrega vigilada y aquí nos queremos detener... De la famosa entrega vigilada para poder desbaratar todo completo, no quedarse solo con el decomiso de la droga. Exacto, para poder comprender la magnitud de quienes intervienen en este delito es que se hace esta entrega vigilada. El pasado jueves, el Centro de Análisis y Operaciones de Drogas, haciendo uso de los canales técnicos de la Fuerza Especial de Lucha contra él, el narcotráfico de la Policía Nacional de Bolivia recibió información de inteligencia relativa a dos vehículos con placas patentes chilenas que se desplazarían desde Bolivia hacia la provincia de Lloa, empleando para ello pasos no habilitados, un clásico. A raíz de lo anterior, la sección del OS7 de Lloa dispuso los servicios especializados necesarios con la finalidad de evitar el ingreso de estos automóviles y por consiguiente procedieron a la detención de los transportistas. A la una y media de ese día, a la una y media de la tarde, en la ruta internacional CH27, que es la segunda línea de control, carabineros del OS7 de Lloa los observaron y los vieron venir, detuvieron a estos dos vehículos que transportaban cuatro sacos sintéticos con un total de 170 paquetes de marihuana tipo Creepy, que los que arrojaron un peso bruto de 104 kilos, 860 gramos, siendo detenidos el conductor de nacionalidad boliviana. Por su parte, además, carabineros pudo establecer que en el segundo vehículo fiscalizado estaba oculta la carrocería del móvil, que transportaba 58 kilos, 200 gramos de pasta base y 26 kilos de marihuana Creepy además, la cual debía ser entregada a un chileno en la comuna de San Pedro de Atacama. Así es, en total se detuvo a cuatro bolivianos, un chileno, en total la banda eran cinco personas, y la cantidad de droga que traían o que fue incautada era clorhidratos de cocaína 46.712 en kilos. El dosis de consumo eran alrededor de 93.424 dosis de clorhidrato de cocaína, de pasta base, en dosis era 1.031.500, y en marihuana, en dosis eran 302.590 dosis de marihuana. Ya está con nosotros nuestro queridísimo general Daniel Tapia. Esto es un nuevo golpe contra el narcotráfico. Un importante golpe al narcotráfico, porque en realidad estamos dejando de circular alrededor de 12, ¿cuántas son las dosis? Como dos millones de dosis. Claro. Lo que implica, cierto, que varias personas y entre esos jóvenes están quedando exentos de consumir la droga. Ahora, ¿qué es lo importante acá en este procedimiento? El uso de las herramientas que entrega la ley 20.000, que es, cierto, la entrega vigilada, por ejemplo, el agente encubierto, el informante, que son herramientas que son sumamente útiles a la hora de pesquisar este tipo de procedimientos que son complejos. Claro. Ahora, también nos llama la atención que están utilizando los pasos no habilitados. El delincuente, el narcotráfico, está buscando alternativas. Ahí, general, que tengamos un segundo, se habla de más de 130. Exacto. La cantidad de pasos no habilitados que hay en Chile es tremenda. Uno creería que nuestras fronteras están más o menos resguardadas, pero la verdad es que en el norte es una situación un poquito descontrolada, ¿no le parece? Sí, y es por eso que se han utilizado algunas estrategias, por ejemplo, con el plan Vigía, que se combina un patrullaje aéreo para poder lograr mayor cobertura con equipos de reacción en terreno. Y eso va disminuyendo las posibilidades también de ver la circulación de vehículos y de personas por pasos no habilitados. Ahora, en este procedimiento, sí, aquí hay un proceso de investigación bastante contundente a través de los agentes antidrogas del OS7. Tenemos vehículos con patentes chilenas que ingresan al territorio que van a un país que es inmediatamente adyacente al nuestro, que es productor de droga. Y por lo tanto, yo creo que los esfuerzos están bien encaminados. Ahora, este es uno de los tantos procedimientos importantes, el golpe al narcotráfico que estamos viendo. La Policía de Investigación también ha efectuado por su parte grandes decomisos. Y lo que nos llama la atención es que el incremento en decomisos está superando ya los parámetros del año pasado. Y ahí la pregunta es súper válida, por general. ¿Quiere decir que están traficando o están tratando de ingresar más droga a nuestro país o que las policías están haciendo mejor su trabajo? Claro, esa es la disyuntiva que se nos presenta. Yo creo que las policías están haciendo bien su trabajo, muy bien, y también hay una mayor producción de drogas. Hay un mercado que es cautivo, como es el europeo, el del Centroamérica, el norteamericano, y aquí en Chile también tenemos otra cantidad de consumidores bastante importantes que hacen lucrativo y atractivo el narcotráfico. Ahora, llama la atención, por ejemplo, que en total era 1.420.500 dosis de droga, que en total en plata eran 6.000 millones de pesos. O sea, y lo otro que es bastante llamativo, no solo la forma en que venía esta droga, sino que generalmente uno ve el decomiso de un tipo de droga, como que de una especialidad, como que el que trafica cocaína, cocaína, el otro marihuana, creepy. Y acá estamos hablando de que traían cocaína, pasta, base, marihuana, como que surtían a varias bandas o se habían especializado en una especie de minimarketía. Claro, yo lo veo desde el lado del consumidor. O sea, ellos están diversificando el negocio, no solamente cocaína, sino que también va a otro estrato, la pasta base va a otro estrato social, y la marihuana creepy. O sea, nosotros podemos apreciar claramente los grupos que están consumiendo la droga. Hay drogas de elite, la cocaína, creepy, que se ve generalmente en la juventud, en algunos profesionales jóvenes, y la pasta base, cierto, que es ya el rastrojo de la droga, que se ve en aquellos que tienen un menor poder adquisitivo.